¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más, ya lo saben, a su casa del fútbol sevillano, a su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101, con un auténtico programón. Me van a decir ustedes, sí, pero si no ha habido liga este pasado fin de semana. Es verdad, pero tenemos invitado especial esta noche, un hombre muy importante del vestuario del Real Betis Balompié. No en vano hablamos de uno de los capitanes, Aitor Ruibal, va a estar esta noche aquí en Grada 101, en entrevista exclusiva con esta casa, tratando además todos los temas. Su renovación está hecha ya, todavía falta algún fleco, los últimos nombres propios en el Real Betis Balompié, la salida de Rodri, la lesión de Isco Alarcón, Manuel Pellegrini, su figura, la ambición del vestuario y sobre todo el papel de líder que le toca jugar en esta temporada. Un hombre que no tiene pelos en la lengua, quédense con nosotros porque van a disfrutar mucho, sobre todo los aficionados del Real Betis Balompié y del Sevilla. ¿Por qué? Porque vamos a empezar hablando del Sevilla Fútbol Club, de la situación de crispación creciente en los últimos días, de seguir más lejos desde la última derrota, de la afición. Las movilizaciones sociales que se están haciendo en contra de la actual directiva, de la actual Consejo, con una próxima Junta de Accionistas el día 9 de octubre, solicitada por José María del Nido Benavente. En fin, la situación está crispada, como decimos, el ambiente está caliente y el equipo juega ante el Getafe este próximo fin de semana. Ahí van a tener lugar esas protestas, esas movilizaciones, vamos a tratar el tema, vamos a intentar de analizar desde todos los puntos de vista y, por supuesto, también vamos a tener polideportivo. El baloncesto en Sevilla vuelve a relucir con dos equipos, con el Real Betis Baloncesto y con el Caja 87. Por supuesto, no nos vamos a olvidar de esa maravillosa edición, una nueva edición de la Copa Sevilla, trayendo a nuestra ciudad el mejor tenis del mundo y también con una petición de cambio de calendario. Pero eso vamos a desgranarlo a lo largo de este Grada 101 y para eso hemos traído una mesa de absoluta categoría. Don Alex Mérida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Frank. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, aquí estamos ya, como bueno, parece que quedan coletazos del parón internacional y por fin volvemos a la competición doméstica, además encima parones ya por Nation League, que ya no son ni eliminatorias de mundiales, no, una competición que nos tenemos que inventar. Fíjate que por lo menos hemos tenido temas de hablar. Te lanzo nombre propio. ¿Qué te parece la venta de Rodri? Sí, económicamente muy buena para el Betis, económicamente inmejorable para Rodri, un sacrilegio por parte del Betis no aceptarla y un sacrilegio por parte de Rodri no aceptarla. Ahora bien, si Rodri quería salir y así lo hacía indicar y frenó su marcha a Mallorca, deberían desde el club a lo mejor haber buscado una salida para Rodri dentro del mercado, dentro del mercado veraniego. Fíjate que es uno, un nombre propio que va ligado al segundo, la lesión de Isco Alarcón, que no sé, querido Álvaro Borrego, muy buenas noches, ¿cómo definirías esa operación de Isco, ese tiempo que va a estar debajo y cómo repercute, lo que decía Ale un poco, ¿no? El planteamiento del club en este mercado de fichajes de verano que ya se acabó. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. A ver, es algo que ya se barruntaba un poquito, ¿no? De hecho, creo que después de la presentación de Nathan, si no me equivoco, fuentes del club ya dejaban deslizar un poco que se podía valorar esa recaída de Isco Alarcón, que por cierto, a mí me dicen que se produjo en el entrenamiento del miércoles previo a que se anunciase. En lo deportivo, sin lugar a dudas, una ausencia más que sensible, ¿no? Primero por dos cosas, porque creo que al Betis le ha faltado en este inicio de temporada un golador que a priori recupera ahora con la vuelta de Eva Cambo y en teoría con la llegada de Víctor Roque y sobre todo clariviencia en zona de tres cuartos, que eso, a expensas de lo que puede hacer los Celso, está más que demostrado que solo te lo daba Isco Alarcón, lo que sí creo que había un problema de falta de transparencia absoluta, como mucho de los escenarios que plantea el club, o que por desgracia, creo, a mi pesar, o a mi juicio, perdona, que nos tiene acostumbrados en los últimos años, esto es mucho más natural de lo que parece, mire usted, Isco se ha probado, ha querido forzar su vuelta y es verdad que los caminos estaban encaminados, valga la redundancia, a regresar antes incluso de lo esperado, él ha puesto toda la carne sobre el asador para volver antes de lo esperado, pero al final el progreso no ha resultado todo satisfactorio y ha recaído, creo que es natural que eso ocurra, que se cuente y ya está, y te evitas suspicacias, te evitas locuraciones, te evitas dudas en torno al club, creo que se habría podido tomar con mucha más naturalidad, a partir de ahí es que no cabe otra excusa, el Betis debe tener, porque eso es lo que se vende desde el club, que hay una plantilla lo suficientemente ancha y plena para competir y eso es lo que se debe demostrar en el campo, lógicamente sin quitar que de toda duda es una ausencia más que sensible. Fíjate que va a ser muy interesante escuchar a Héctor Rubal para saber cómo está Isco Alarcón en estos momentos y también una frase que les adelanto, haciendo referencia un poco lo que decía Alvarito, de que él veía a Isco dando más incluso de lo que debía dar en esa recuperación, quizás esas ganas de reaparecer cuanto antes ha sido lo que ha pasado factura. Don José Manuel Rodríguez, relevo zona mixta, amigo mío, buenas noches. Buenas noches, señor. Tenemos que hablar mucho del Sevilla, de hecho vamos a empezar hablando por ahí, no sé, una primera valoración de la situación a día de hoy. Situación muy complicada, muy complicada sobre todo porque se vuelve a repetir otro año más y cuando vuelves a empezar otra vez mal, que era una de las claves que siempre hemos hablado, lo que estamos aquí en esta mesa fuera de micro, que es empezar bien la temporada por todas las condiciones que había, de entrenador nuevo, un entrenador con una idea que históricamente no ha funcionado en Herbión, pero que no tiene por qué significar que no fuera a funcionar, una regeneración completa del vestuario, gente con un peso y unas espaldas muy anchas por su carrera, dejaron el vestuario del Sevilla y se afrontaba una temporada con un vestuario quizás algo más inexperimentado, con más gente de la casa pero también jóvenes, que eso tiene esa doble cara de la moneda y que empezar bien era la clave. Los tres primeros partidos los resultados no le salen pero demuestra buen fútbol, la primera media hora del cuarto partido demuestra buen fútbol pero otra vez cuando vuelve a haber un run run en la grada, el equipo se vuelve a caer y se encuentra con una situación que yo creo que vuelve a ser unos momentos muy delicados, que la manifestación que vamos a hablar seguramente tenga el gran peso de la parte del Sevilla ahora mismo, la manifestación en contra de la directiva actual y en contra de una persona en concreto, por cómo va a llegar, por cómo llega el equipo, por esa poca fuerza ahora mismo de la idea de García Pimienta a nivel social en el Sevilla, es muy complicado, un momento muy muy delicado. Nuestra querida Candela Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Encantada de estar aquí. Esta temporada. Candela, yo no sé, esto vamos a debatirlo ahora pero, ¿tú ves una solución a este problema, esta situación que vive el Sevilla ahora mismo? La solución es ganar, el problema es que no gana. Y lo cierto es que se sabía en el club que era arriesgado la idea de García Pimienta, era arriesgado este rejuvenecimiento del equipo siguiendo esa idea de juego porque es verdad que el fútbol en Nervión gusta directo, gusta un poco más de tirar, de atacar, no de tanto toque y bueno, yo considero que García Pimienta está haciendo más bien un híbrido, no está jugando tan a sobar la pelota porque sabe que Nervión no gusta. También creo que todavía es bastante pronto para diagnosticar que ha fracasado la idea de García Pimienta en Nervión porque, como ha dicho José Manuel, nosotros hemos visto tres partidos y medio muy buenos en el que el balón, el problema es que no hay un delantero a lo mejor que remate y meta la pelotita, pero realmente la idea de juego, al Sevilla se le ha visto cierto alma, ciertas ideas y ciertos recursos que el año pasado no tenía a estas alturas ni llegó a tener casi en toda la temporada. Lo que pasa que es verdad que Quique Sánchez Flores era un entrenador que sabía cómo sacar del barro a los equipos, pero quizá para iniciar una temporada en el que pudiera ser un poco más ambicioso, tampoco estaban los miembros para eso. Y que a lo mejor el resultado al final de esta temporada con Quique Sánchez Flores está en tres puntos por encima o por abajo de García Pimienta, pero has elegido un entrenador en el que cimentar un proyecto y en el que cambiar tu idea de juego porque estos dos últimos años se ha estado huyendo hacia adelante con unos jugadores veteranos que ya estaban para lo que estaban, que realmente sí, la experiencia se va a echar de menos esta temporada, pero es cierto que, hombre, seamos sinceros, ¿tú no hubieras vendido a Ocampo por ocho millones esta temporada en vez de dejarlo salir libre el año que viene sabiendo que no puedes renovarlo? Pues mira, son decisiones controvertidas y complicadas y lo peor es a lo mejor que no hayas podido sacar un sustituto a tiempo de Ocampo, pero creo que son decisiones que hay que hacerse porque las temporadas de transición están en todos los equipos. La cuestión, Candela, efectivamente es que, claro, yo creo que aquí el problema es que partimos de una base que ya es complicada, ¿no? Es decir, si el Sevilla hubiera ganado estos cuatro partidos, yo no diría que ha jugado, o sea, no suscribiría a las palabras que ha dicho Candela, que ha jugado tan bien los partidos, pero a mí sí me ha gustado el Sevilla en varios tramos, o sea, es decir, no me parece que sea un equipo, a pesar de los puntos, que puede ser, en fin, mejor llevar 6-7 que dos, ¿no? Evidentemente, pero no me parece que el equipo esté jugando tan mal o esté haciéndolo tan horriblemente mal como para que la situación esté tan crispada en el exterior. La cuestión está en que la afición del Sevilla ya viene muy quemada de antes, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que si el Sevilla hubiera ganado estos cuatro partidos, o que si ahora enlazara tres victorias, esto rebaja el sufle, por supuesto. Pero es que no estamos en esa situación. Y decía José Manuel ahora, claro, con este ambiente se puede levantar la situación, es lo que preocupa. O sea, la afición está hasta arriba ya con el consejo, con la dirección del club, una situación económica mala que hace que, por ejemplo, lo de Ocampo sea una buena operación, yo coincido. Y claro, esa presión recae sobre un equipo que tampoco tiene líderes en el campo y sobre un entrenador que el hombre intenta hacer lo que puede, pero claro, desarrollar su idea de fútbol necesita quizá un poquito de confianza. Entonces, veo un problema en círculo y veo una difícil solución. La crisis institucional hace que todo esto esté más crispado, evidentemente, porque si tú no tuvieras dos bandos dentro de la institución, pues probablemente no habría tanto caldo de cultivo para poder seguir incrementando el descontento. Cuando la pelota entra, es verdad que había muchas voces en contra de la directiva actual, pero tocabas plata y, bueno, te quejabas, le pitabas, pero no te organizan una manifestación. El problema es que, claro, a nivel deportivo si las cosas no funcionan, pues lo institucional tienes más baza para seguir acarreando contra los gestores. ¿Con más razón o con menos? Probablemente con más que menos, pero es cierto que estamos en la jornada 4 y que yo creo que actualmente esta crispación es muy temprana. Yo hubiera esperado por lo menos a diciembre y ve cómo se ha planteado la primera vuelta. En cualquier caso, yo creo que hay que ser un poco más relativos con el tema de las manifestaciones, porque aquí ha habido con José Castro como presidente, en 2019-2020 creo que hubo otra gran manifestación, contra el del Nido también la hubo. Es decir, el problema es que yo creo, y parafraseo a los compañeros de Mucho Deporte, que creo que acertaban, es que a este Sevilla actual se le ha puesto cara de perdedor nato. Y al final, oye, creo que todas las opiniones son divergentes, porque creo que hay argumentos absolutamente fiables como para pensar que este Sevilla está a la deriva institucionalmente, económicamente, deportivamente, como también, como decía Candela, para agarrarse, porque al final esto es el fútbol, basta que la pelotita entre. Y el Sevilla ha tenido oportunidades para hacerlo, lo que ocurre es que cuando la balanza o cuando la moneda te sale de cruz, la mala suerte, que también se busca, como decía antes José Manuel, siempre va en tu contra. Pero creo que el trasfondo del Sevilla va mucho más allá. Es verdad que en la pelota todo lo cambia, pero el Sevilla creo que en los últimos años da una serie de, ofrece una serie de bandazos que entiendo que al sevillismo le inquieten, pero es que al sevillismo no le inquieta, creo, la gestión actual del Consejo, que por cierto lleva dos años sin tener aprobados los presupuestos, sino también creo que la falta, si antes hablaba de la falta de transparencia en el Betis, también ha ocurrido en el Sevilla Fútbol Club y creo que eso se puede negar, no se puede vender que la economía del Sevilla es bollante cuando primero lleva dos años con los presupuestos rechazados, cuando ha tenido que rechazar, como bien también contaban los compañeros ABC, perdona, reducir el límite salario en un 50%, cuando hace solo tres temporadas tu gasto cuando ibas a por la liga, que oye, también ese fue un discurso ambicioso del actual Consejo de Administración y creo que también hay que reconocerlo, pero ahora ha firmado solo por importe de 8 millones de euros, pero insisto en que el problema va mucho más allá porque la pelotita es muy difícil que entre cuando hay rumrum en la grada, cuando el Sevilla ha perdido el alma más absoluta y por eso hablo de la transparencia, es que en enero, perdona, se dice que hay una reunión el 23 de octubre de 2023 en la que tú vendes públicamente, que tú vas a hacer girar tu proyecto en torno a cinco futbolistas, que a día de hoy ya ninguno sigue en la entidad. Podemos hablar del rendimiento que haya porque yo coincido que la venta de Lucas Ocampo, por el rendimiento sobre todo que había dado, o que venía dando, es mayúscula, pero entiendo el clima de crispación porque un entrenador que creo y coincido que ha dado cosas positivas pero que no gana y está a punto de batir el récord absoluto en primera división de una plantilla que tiene los peores números en 22 años como local, unos accionistas que están en pleitos prácticamente mensualmente. Creo que la oposición tampoco invita al optimismo, incluso la tercera vía que habrá que ver que dé un paso al frente, pero entiendo que todos los escenarios salgan en contra. Lógicamente ahí también estamos nosotros, que quizás sepamos un poco más de la mayoría y entiendo que cada uno puede haber el vaso medio lleno o medio vacío. Hay quien puede invitar al optimismo porque creo que también hay argumentos, pero lo que no se puede creo que es ir a contracorriente, lo que no se puede ir, creo que como se iba de huello con Manolo Jiménez, precisamente con Manolo Condenido Benavente como presidente y pedía fehacientemente su dimensión cuando dejó al Sevilla tercero y ahora todo lo contrario, creo que nosotros también tenemos que hacer autocrítica y ser un poco justos, al menos como yo siempre digo, ser un poco libres en base a lo que criticamos. Pero, y ya terminó, yo creo que el problema va mucho más allá y no lo digo ahora, es que vengo diciéndolo, es que al Sevilla le faltan profesionales en muchas áreas. Yo te digo, antes de darle paso a Ale y a José Manuel, yo el otro día, yo es que a ver, entiendo el enfado, no las acciones que tomen algunos, porque bueno, estamos hablando de una manifestación de protesta, mientras que se proteste respetuosamente y sin ningún problema, pues oye, todo el mundo tiene derecho a protestar, por supuesto, va a tener más. Pero es que entiendo el hartazgo de la afición del Sevilla, porque el otro día, en la despedida de Lucas Ocampo, salían unas imágenes, que es que hace muy poco tiempo, estamos viendo un club, o sea, en la élite de Europa, o sea, estamos viendo un club totalmente ganador, metiéndose en Champions, ganando muchísimo dinero, y claro, yo entiendo que la afición del Sevilla, si hace una gráfica, ve al equipo cayendo, pero en picado, en picado, en picado, eso no termina de caer, y dice a Candelago, es que hay que esperar lo mejor de diciembre, pero claro, es que esto no hay ningún atifo de que vaya a ir para arriba, salvo que el equipo ha tenido tramos en los que ha jugado bien, ¿no? Hablo de la gestión, es que la gestión económica, y ojo, no meto solo al actual Consejo, que bueno, por supuesto, la mayoría de esa mala gestión, la mayoría de esa mala gestión es José María de Nido Carrasco, estaba de vicepresidente, era Pepe Castro el que estaba de primer pala, y Monchi también, porque claro, uno veía que no se era capaz de darle salida a Joan Jordán, porque cobraba 3,6 millones limpio, entonces claro, es que la gestión, yo creo que viene de muy atrás, ¿no? Yo es que entiendo ese atasgo, de verdad, porque veo una caída, y creo que el que estuviera viendo el otro día la despide de Ocampo, se le saltaría la lágrima diciendo, pero bueno, es que mi Sevilla estaba hace dos años y pico ahí, y fíjate. Pero que es irónico, que es irónico, porque cuando se vivían esas imágenes, que ahora se desartan las lágrimas, también la afición estaba descontenta, porque hay que ver que el Sevilla estaba estancada, en el mismo punto. Porque te refieres a que pedía más ahí también, ¿no? Claro, entonces, yo creo que el Sevilla fue ambicioso, apostó, no le salió bien, y ahora lo está pagando. Quiero decir... Coincido contigo, la apuesta, digamos, por Marcial, por Tegatito, digamos, marcando ese punto, ¿no? Por ir por la Liga. No, 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 no. Eres, es invierno de… Y, sobre todo, retener a la Plantilla, que creo que era una de las principales rémoras, pero yo hablaba también de los profesionales, es que, si me hablas de ese ejemplo, hace dos años, tenía un director deportivo que era élite absoluta, que, ojo, que le ha dejado una rémora importante, que eso no hay que hablar. Y creo que quiso hacer, y con perdón de la palabra, pero del niño en el bautizo, en la boda y en el entierro, y creo que eso siempre habrá que achacarle. Lo que decía María del Nido, veramente. Entrenadores de élite absoluta, capitanes de élite absoluta, gestiones de élite absoluta, creo que un director general que también le ha hecho mucho bien al Sevilla, que a día de hoy deja su cargo, y eso lógicamente, esa decadencia del Sevilla es más que latente, ¿no? Que a día de hoy, por cierto, también una posición que ni siquiera soñaba con que hubiese de cerca poder agarrar los mandos del club, ¿no? Creo que todo se le ha venido en contra al Sevilla y al final la situación es la que es, pero entiendo también lo que dice Candela perfectamente, que es que entiendo que a los beticos y a los sevillistas no les guste comparar, pero eso le ha ocurrido al Betis, el Betis realizó una grandísima apuesta y ha estado años viviendo por encima de sus posibilidades, pagando salarios, que sin ir más lejos eran más altos que los de un Sevilla de Champions. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que a la larga de esa apuesta, que por aquellos años podía ser arriesgada, pero era ambiciosa, le ha salido mal y al Sevilla también. Entonces entiendo que eso es una losa con la que hay que pagar y que entiendo también que el sevillismo no deba ser tan visceral y que deba entender. Pero esto es fútbol, aquí vivimos del presente y cuando, sobre todo en esta ciudad, se juega con tantos sentimientos, entiendo que mantener la cabeza fría sea muy difícil. Pero te digo, Alvarito, entiendo lo de la apuesta ambiciosa. Si yo era el primero que apoyaba eso, pero también te digo, con el tiempo habría que exigirle a los gestores. Y ya te digo, yo el primero que ha dicho que Monche ha sido el mejor director deportivo del mundo, muchos años, pero que también lo decía operaciones como la que decía José Manuel, esos ya no usáis, esos contratos que se los ha tenido que comer también Víctor Horta, que después ha acertado o no ha acertado en lo que ha venido, en algunos y otros no. Pero que eso estaba allá, pero la cuestión es que yo creo que, sí, ambición, el club quería ambición, pero a los gestores, eso podemos hablar tú y yo, que no somos expertos en la materia, pero a los gestores había que pedirles que a lo mejor la ambición no tenía que ser tan grande, porque es que la roncha económica es que es una ruina, ¿no, Ale? ¿Cómo está el club ahora mismo? Bueno, yo creo que en el Sevilla llegó un punto en el que la ambición que se tuvo fue utópica, de intentar ganar una liga, de intentar mantener aquí a Cundé, ganar una liga en España, ganar una liga al Real Madrid en España, no creo que sea muy fácil, porque si llega a la jornada del 35, algo te va a pasar, no tengo ninguna duda de que algo te va a pasar, para que tú no la acabes ganando, pero que fuera parte de eso, que lo creo fervientemente, el Sevilla no ha ido rejuveneciendo la plantilla, no la ha ido rejuveneciendo, y el problema, en vez de haberse lo intentado quitar, el problema de plantilla, en vez de haberse lo intentado quitar, en varios mercados lo ha hecho todo en uno, y lo ha hecho todo en uno después de dos años luchando estando abajo, lo que pasa es que también hay una Europa League que camufla, un gran éxito, pero que camufla las debilidades, por camuflar las debilidades se quiso continuar el año pasado igual, se confió en Mendy Libar, no se confió, se siguió con Mendy Libar, porque había ganado una Europa League, pero quizá siendo el entrenador más idóneo, fue en el que no se confió, después vino una apuesta totalmente fallida de Diego Alonso, no hace falta recordarlo, sabemos que es fallida, y después viene un acierto porque lleva un entrenador apropiado, para arreglar el desaguisado que entre todos habían perpetrado. Correcto. ¿Te podrá gustar más el modelo de Quique? ¿Te podrá gustar menos? ¿Podrás estar más de acuerdo en que quizá cuando empezó a levantar la cabeza, podía haber intentado algo más, pero ¿qué más va a intentar? ¿Quién tiene hambre en el vestuario cuando sabe que ya no va a alcanzar nada? Quizá tampoco es tan fácil, nada más que hay que verlo. Pero cuando el Sevilla se salvó, se dejó ir, lo reconoció el mismo Quique, era lógico. Iba a ocurrir, él se vio desgastado, sabía que no era el momento, y todo el mundo le agradeció el trabajo que había hecho. Ahora se han encomendado a cambiar de nuevo la idea que había trabajado Quique, y la idea en la que había empezado Mendy Libar. Se ha vuelto a una idea más basada en el control del balón, en salir jugando con el balón desde atrás, pero sí que es verdad que intenta ser mucho más vertical. Quizá para ser más vertical, y quizá para salir jugando con el balón desde atrás, haya que tener centrales para salir jugando con el balón desde atrás. Y para tener la defensa adelantada, quizá haya que tener centrales rápidos. Pero ese es el tema más futbolístico. Entonces, ¿qué plantilla le están haciendo una plantilla pimienta? Es cierto, le han hecho una... Ahora todos lo recalcan, que han ido de la mano. Han ido de la mano, pero ¿tiene una plantilla de verdad para jugar a lo que está jugando? O quizá no, porque yo creo que no. Porque después vemos a Isaac solo, vemos que no está entrando Peque, un chaval que le podría aportar mucho por dentro al Sevilla, o incluso partiendo desde la banda. Al final, la idea que se está tomando en el momento está siendo errónea. En cuanto a los futbolísticos. Claro, eso te voy a decir. Y de hecho, en los futbolísticos... Más lo de alrededor. Sí, lo de alrededor, por supuesto, dificulta que los futbolísticos ocurran. ¿Y cómo se soluciona, tío? ¿Cómo se soluciona? Pero que lo de los futbolísticos, que también hablamos, que parece que el Sevilla mereció ganar en Mallorca 05. Va ligado, va ligado. Y a lo mejor, el Sevilla no es que no merezca ganar en Mallorca 05. Va ligado como tú. Es que las dos más claras las tiene el Mallorca. Va ligado, pero te quiero decir, José Manuel, el tema es que las manifestaciones, o, bueno, digamos, esas críticas que se han acentuado en los últimos días, se convocan. Eso es una realidad, decía Alvarito. Después se podrá secundar más o menos. Pero la realidad es que se han convocado 66 peñaderías, los Viris incluidos, que sabemos todos que es la que tiene más fuerza, y la Federación de Peñas del Sevilla también. Protestas para ese partido ante el Getafe. Claro, hablas tú de lo futbolístico. Pero la cuestión es, es que lo de fuera ya va a condicionar lo futbolístico. Y yo digo, ¿cómo se soluciona o cómo se frena lo de fuera para que no afecte y hunda al equipo? A ver, es que aquí hay algo muy complicado, porque también lo trataba Candela antes. Esos jugadores con las espaldas anchas, todo el mundo tenía claro que, primero por contrato, y segundo por rendimiento, pero yo creo que sobre todo por contrato, porque aquí, llegado a este punto, tienes que primar lo económico por encima de lo deportivo en muchas cuestiones, y en muchos casos, tenían que dar un paso al lado. Pero claro, es que ahora te has quedado una plantilla que seguramente va a tener que madurar esa espalda sin tener tiempo. O sea, madura la vida porque no vas a tener ningún tiempo de respuesta ni ningún tiempo de reacción, porque desgraciadamente esta es la situación que está. Es algo muy complicado porque yo creo que nosotros, obviamente, tenemos que sentarnos aquí e ir un poquito más allá de que el Sevilla está muy mal. Hay que intentar buscarle razones o motivos de por qué está tan mal. Seguramente muchos motivos de eso tendrán que ver más con lo social que con lo deportivo, seguramente, o con lo económico. Pero claro, hasta qué punto te vale ya... Me quedo yo con esa persona que vaya a la grada cada domingo. ¿Hasta qué punto, cuando tú vienes de ganar una Europa League, aunque seas muy camuflada, pero todavía tienes ese fuelle detrás de ilusión o al menos de colchón para no atacar a los que están en el palco? Para poder sentarte y decir, vale, el Sevilla no gana, pero porque le falta esto o le falta este jugador o le falta este entrenador... Que te ayude, la afición sevillista siempre ha sido muy exigente. Siempre ha sido. Y en esa exigencia ha basado también el llegar a donde ha llegado. Claro. Entonces, es lógico que cuando ven que las cosas van mal, por mucho que se hagan un título, se siga exigiendo. Y se siga exigiendo para no caer en lo que se ha caído. Pero yo no hablo de la exigencia, yo creo que es algo de las principales bases que le ha llegado a Sevilla, ha llegado a donde ha llegado. Pero, ¿cómo le dices tú a ese aficionado? Que lleva ya dos años viendo el Sevilla, que se asoma, que se asoma y que este año ya te han perdido el respeto a los rivales, te ha perdido peso a nivel arbitraje, porque esas cosas pasan en el fútbol, aunque digamos que no, pero pasan. Te han perdido el respeto porque ya llevas dos años metido en el hoyo. Dame un segundo, José Manuel, para. Publicidad, importantísimo en televisión. Dejamos ahí el cebo, la gente quiere escuchar la conclusión de José Manuel. Pero, díganse, queda aquí en Grada 101. Seguimos aquí en Grada 101, tenía la palabra el gran José Manuel Rodríguez, pero le voy a hacer la pregunta. José Manuel, ya sabemos que el panorama para el fin de semana en Sevilla de Etafe se antoja complicado. Según tú, ¿cómo tendría que gestionar esto la actual directiva? Es decir, hay una reunión, sé que es la pregunta de mío, hay una reunión también que decirlo, en teoría una reunión del presidente con la Federación de Peñas, el jueves, si no he entendido mal. Bueno, ahí va, algo hay que hacer. Yo veo muy difícil darle la vuelta a la situación, por mucho que las intenciones de la actual directiva sean las mejores y por mucho que el trabajo incluso sea bueno, porque el equipo ya a las alturas que estamos no está arrancando, ya la gente está ahí crispada. Entonces, ¿se puede aguantar esto? ¿Se pueden aguantar las protestas del partido de Etafe y que el equipo empiece a ganar y eso rebaje el suflé, aunque tenemos una junta de accionistas pronto ya convocada el próximo día 9? ¿O qué escenario vislumbras tú? Ahora, precisamente, os dejo la pregunta. Yo no soy el encargado de tomar esas decisiones, obviamente. De hecho, si las tomara no estaría aquí. Te pediríamos un puesto. Pero, a ver, yo creo que es complicado y no sé si llega tarde. Pero creo que es el momento en el que la directiva del Sevilla tiene que dar un paso y creo que la reunión del jueves está bien encaminada, que es acercarte un poquito más a tus aficionados. ¿Por qué? Porque yo creo que tienes que empezar a aceptar las realidades de arriba. Y aceptar las realidades es aceptar que el sábado vas a tener una manifestación, seguramente la más grande que haya pasado en tu historia, y que va a ir totalmente dirigida hacia el presidente del Sevilla. Ya no hay balones fuera, ya no se culpa o al director deportivo o al vice... No, va directamente al presidente. Entonces, yo creo que ante esta situación, que es muy complicada y que seguramente gestionarla tiene que ser más complicada aún, no sé si llega tarde, pero creo que tiene que dar ese pasito de naturalidad. Es muy complicado, pero de dar naturalidad a la situación. Y el jueves, insisto, yo creo que es un día, no sé de lo que van a hablar, no sé quiénes van a hablar, no lo sé, pero es un día, el jueves, para que José María del Nido Carrasco se siente frente a los peñistas, que al final un equipo como el Sevilla, un club como el Sevilla, que en esencia es igual que clubes como el Valencia, el Betis, se basan en su afición, se basan en sus peñistas. Tienes que mirarlo de frente y decirle la realidad que hay, que este año va a tocar sufrir, que lo que... Ser transparente. Ser transparente con la idea y decirle, mira, os necesitamos, que el día de la Junta no podéis entrar porque no sois accionistas, pero os necesitamos porque si no hacemos, si no vamos todos a una, esto va a acabar de la peor forma posible. Y yo entiendo que un descenso no lo quiere nadie. Yo creo que hay que dejar claro que al final este es una protesta en la calle, es lo más lícito del mundo, evidentemente, sobre todo si no estás bien con la gestión que están realizando, pero es que es una realidad que dentro del estadio las críticas deben ser cuando se dé el pitido final. Pero antes de Girona se escucharon pitos y no solo en la pausa de pared de hidratación y ese run-run y eso afecta, como hemos comentado. Y es cierto que yo creo que es verdad que la directiva debería hablar claramente mirando a los ojos a sus peñistas y decir, mira, ¿estamos tiesos? Como lo habéis podido comprobar con la planificación, porque os lo hemos dejado caer, pero no lo hemos dicho, pero venga, vamos a miraros a los ojos y ser sinceros. Vamos a ser sinceros y deciros que sin ustedes esto no sale hacia adelante, porque esto es una apuesta y la apuesta tiene que estar sustentada por todo el sevillismo, o por lo menos por gran parte de él, pero darnos un voto de confianza. En el momento y hora que ese voto de confianza se dé y no salga adelante, pues ya hablamos de qué se puede hacer o comprometete a... Mire, si este proyecto no sale adelante, yo doy un paso atrás. Vemos cómo lo hacemos, pero yo doy un paso atrás. Pero por lo menos una promesa, algo que digan, mira, sí me está afectando lo que ustedes me estáis diciendo. No soy eco, no soy vasallos de mi padre que lo que quieren es boicotearme. No, me estoy tomando en serio a la afición del Sevilla, sea lo que sea. Esa quizás es la gran duda, ¿no? Si de verdad se toma en serio y no es realmente, que al menos yo lo puedo considerar así, que el Sevilla pueda ser un juguete de ciertas familias que al final, que también es lícito, porque nadie entra en un negocio a perder dinero, pero sabiendas que están a las puertas de poder perder el poder, aprovechar y exprimir al máximo el juguete hasta que se seque o hasta que cambie de manos, como lo harán, estoy seguro también, creo que que las familias venideras aún así coincido plenamente y es que creo que cuesta, ¿no? Al final cuesta ser sinceros o transparentes y oye, hacer autocríticas, mire usted, le hemos dado muchos años de gloria al Sevilla Fútbol Club porque hay que reconocer, primero, José Castro es el presidente más laureado de la historia, algo habrá hecho bien. Quizás también creo que delegar en profesionales que sabían, creo que esa precisamente sea una de las claves, ¿no?, por la que viene la decadencia en el momento que, no voy a decir meter la mano, pero sí tomar decisiones que no le competían o delegar en personas que no eran profesionales, que creo que a día de hoy los hay apuñados en el club, a partir de ahí puede venir la decadencia, como oye, vino también de Monchi, que creo que también le ha dado mucha gloria, pero a día de hoy el Sevilla sigue padeciendo cabraderos de cabezas y una remora que viene, pero oye, pero que también se han cometido cosas mal, mire usted, algo habrá hecho mal cuando, yo insisto mucho en ello, ¿no?, no lleva dos años sin tener aprobados los presupuestos, por muy fuerte que sea la oposición, por lo que sea. Bueno, pero eso también es más derivado de la situación institucional. Pero el problema, pero entonces tú no puedes salir ante la cámara, mire usted, si hay una salida inesperada habrá sustituto, tenemos una de las economías más fuertes, vamos a brindar una plantilla que esté dispuesta a pelear por todo y un entrenador o una dirección deportiva o una plantilla capacita, o en ningún caso salgas a decir ante los medios de comunicación, que también sabemos que aquí se vive en una ciudad muy exigente, que tú vas a realizar un proyecto en torno a cinco capitanes, de los cuales ninguno sigue, ¿no?, o sigue uno hasta diciembre, pero creo que hay que lavarse la boca a la hora de hablar de don Jesús Navas y cómo se han sucedido los acontecimientos. A partir de ahí, a partir de la autocrítica, de la reflexión, de la sinceridad, yo entiendo lo que decís ustedes también perfectamente. Oye, es que creo que la crispación tampoco es una solución, ¿no? Oye, y te hablo un tipo que creo que a base de palos, no en lo físico, pero a base de sobresaltos, se solucionan algunas cosas, porque vivimos en una sociedad que, por desgracia, es así, pero, por supuesto, es ni mucho menos atentar y alimentar la crispación. Oye, todas a una, y que al final lo único que importa es que, es que por mucha crispación que haya, eso no va a arreglar, lo que sí arregla las cosas es que el Sevilla gana el Getafe, lo que sí arregla las cosas es que el Sevilla encadena el triunfo consecutivo, y eso, lógicamente, creo que solo se consigue desde la Unión. Creo que también le hace mucho daño al club, como tú bien decías, los tipos que los hay apuñados, que por interés atentan a todo lo que hace este Consejo de Administración. Yo entiendo que no estés de acuerdo, que se hagan cosas mal, mil, millones, pero tampoco te puedes mover en base a intereses, y los hay de aficionados, los hay peñistas, los hay en ciertos gremios que también deberían hacer autocrítica, y creo que eso tampoco le hace favor al Sevilla. Hay un matonismo dentro de un sector crítico, que es interesado evidentemente, y que piensa que su opinión es la opinión del sevillismo generalizado, y no, hay varios grados, y yo creo que sí, que la gran parte de la afición ahora mismo suspenda la gestión, y bien suspendida, pero una cosa es suspender una gestión, una cosa es no apoyar a la directiva, y otra cosa es acosar, insultar, y provocar que el caldo de cultivo sea peor todavía, porque entonces estás yendo en contra de tu escudo, porque al final esa directiva, te guste que no, está representando a tu escudo. Sí, pero la pregunta es, y hay foros, hay foros para hacerlo, no interesados dentro del campo en el que tú sabes que contra el Getafe va a ser, va a haber un ambiente irrespirable, entonces que queremos, que gane el equipo, que no gane exactamente en qué punto estamos, porque si gana el equipo puede ser que la directiva, no, pero es que hay una, hay voces, yo tengo mis dudas, cada vez que ocurren situaciones así, en las que un club está a la deriva, yo tengo mis dudas, de hasta qué punto uno quiere que gane, exactamente, siempre he tenido las dudas, yo siempre querría que ganara mi equipo, pero mire usted, el que no quiera que gane el Sevilla, igual no es de su equipo, es porque o bien no eres del Sevilla, o porque tienes muchos intereses, claro, pero yo, yo creo que también la crítica del sevillismo, no solo va enfocada a que pierda o que gane el equipo, hombre, es que hay que ser claro, en el Sevilla se ha metido la mano en el bolsillo del Sevilla, no sé de qué manera, llámenle, en cuentas un poco oscuras, llámenle en dividendos, pero lo han hecho estas familias, oye, porque han puesto su patrimonio, que es que es totalmente lícito, ahora que tengas, si tú tienes una economía delicada, pues quizás te puedas reducir esos dividendos, que lo haríamos nosotros en nuestro trabajo, yo estoy seguro que no, y yo soy el primero que tiro una piedra a favor del Consejo, porque al final perder dinero, perder tu matrimonio es muy complicado, pero que esto ha ocurrido en la acera de enfrente, y no me refiero en el Real Beto y Valencia, sino que Desnido tenía, él se veía al FC sus acciones vendidas, o acordadas para ser vendidas antes de la pandemia, es decir, que al que critique la gestión actual del Consejo, que lo entiendo, porque, pero es que en todos los clubes se mete la mano en el bolsillo, y el que no lo quiera ver, ¿cuál es el problema? Que la pelotita no entra, pero creo que un poco más, la crispación social va un poco más por ahí, y por esa desidia. Dentro de esa crispación social, yo puedo entender que, que se quieran acercar posturas con las peñas, pero, ¿qué vas a prometer, cuando llevas mucho tiempo prometiendo y fallando? A lo mejor que no tienes que prometer nada, simplemente explicar bien las cosas, y decir, te estoy tomando en serio y no eres un payaso para mí. Es que creo que es un paso que se ha tardado en cuestionarse, pero a lo mejor esta reunión se debería haber dado mucho tiempo. También, efectivamente. Y no significa que ahora te van a ir a apoyar todos, pero bueno, son conscientes de primera mano de la situación que son. Pero primero no tener en cuenta el sevillismo. Pero es que el tema está en que la situación es complicada, vamos a ver qué ocurre en esa reunión del presidente con la Federación de Peñas, vamos a ver cómo transcurre el ambiente desde aquí hasta el próximo partido ante el Getafe, y ya un poquito más a largo plazo, o a medio plazo, mejor dicho, con esa próxima Junta de Accionistas, en la que seguro que muchos de ustedes están ya hartos del tema judicial, pero claro, siempre hay temas que los que lo controlan realmente son los protagonistas de los profesionales, con lo cual vamos a ver para qué puede servir, si es que puede servir de algo, esa Junta General de Accionistas. Nos vamos al Real Betis Balompié, porque saben ustedes, se lo hemos venido anunciando, vamos a tener esta noche una entrevista exclusiva con el editor Ruibal, no tiene desperdicio, porque tratamos muchísimos temas, todos prácticamente de la actualidad del Real Betis Balompié. ¿Cómo ha visto a Vitor Roque? Tiene de marcar con Brasil, el que está llamado a ser el hombre gol del Real Betis Balompié, Giovanni Lo Celso haciendo estadísticas históricas con Argentina, la lesión de Isco, cómo asentan el vestuario, la venta de Rodri. Vamos a empezar por ahí, y para arrancar la mesa, os pongo una pinceladita de lo que nos dice Aitor Ruibal, sobre qué piensa, bueno, si entiende, esa decisión que siempre nos chocó un poco, es de que un futbolista tan joven pueda irse a Arabia, aunque evidentemente, Arabia a Qatar, aunque evidentemente hay que entender que la oferta económica, lo decía les al principio, es prácticamente rechazable, pero ¿cómo valora a Aitor Ruibal esa marcha de Rodri? De hecho, no sé si ha dado tiempo ni siquiera de despedirlo de Rodri, no como va el fútbol hoy tan rápido, que llega una oferta fuera de mercado, se va un futbolista, todavía se nos hace raro que un futbolista tan joven se vaya a Arabia, pero es verdad que, poniéndote de la parte, tú la conoces, en la parte futbolista, una oferta económica sí te soluciona la vida, no sé, ¿cómo has visto tú esa salida de Rodri? Bueno, eso cada uno pues, tiene sus decisiones, toma sus decisiones, sus, bueno, lo que te digo, cada uno mira por su bien, yo creo que, bueno, que el dinero no lo es todo, solo te puedo decir eso, al final, hay que buscar muchas más cosas, porque bueno, al final, el estar bien, el estar feliz, el estar donde tú quieres estar, es mucho más importante que el dinero, pero bueno, evidentemente al final, bueno, cuando tienes ofertas de tanto dinero, pues bueno, se puede entender, yo como nunca he tenido una oferta de mucho dinero, no puedo opinar sobre el tema, pero bueno, solo eso, al final, yo creo que para mí, evidentemente es muy importante el dinero, pero para mí no lo es todo, sino hay mucho más, objetos, o bueno, no sé cómo decirlo, más otras cosas, que miro y que he hecho en valor. Estaba la reflexión de Autor Rubal, sobre esa venta de Rodri, al fútbol árabe, ya fuera de mercado, yo entiendo que la oferta para el Real Betis Falompié, y así lo entendían también en el club, es más que satisfactoria, y evidentemente para Rodri, económicamente, pues sí, podemos decir que, no sé, está mal decirle solución a la vida quizá, pero desde luego, pues multiplicar lo que gana, por cuatro, por cinco, por seis, pues ya me dirán ustedes, si no le cambia la película, el panorama, a todos nosotros, pero Alvarito es verdad que hay gente también, que esperaba más de Rodri, no en la operación, evidentemente, digo futbolísticamente, con ese 17 heredado de Joaquín, ese canterano que llevaba ya varios años, y que quizá no ha terminado de explotar, y que hay alguno que podía achacarle, bueno, no achacarle, pero sí pensar un poco como, como Alvarito Ruibal, en el sentido de que ahora había ganado más protagonismo, o iba a ganar más protagonismo, tú mismo escribías en el desmarque, que Pellegrin le había pedido que se quedara cuando se va a Efequir, no sé un poco cómo valoras la situación. Sí, a ver, es un escenario difícil de explicar, pero bueno, voy a intentar explicarle un poco lo más certero posible, partiendo de la base, que creo que se ha sido injusto, y que se ha sufrido el jugador, creo, en demasía, acoso, comentarios un poco demasiado ofensivos, y desagradables, que al final realizas contra un futbolista, que presumiblemente está defendiendo tu escudo, que creo que siempre lo ha hecho con humildad, y siempre sin levantar una palabra, cosa que por cierto se hizo en su día contra Les Moreno, si me apuras en el primer tramo de temporada de Guido Rodríguez, se ha hecho con Borges Iglesias, que te da una copa el rey, creo que bueno, que al final entiendo la desesperación, porque creo que vivimos en una ciudad muy visceral y muy pasional, pero creo que en ese sentido se ha sido un poco injusto. Hablando de su situación, sin olvidar que por cierto ha sido el canterano con más minutos, en los cuatro años con Manuel Pellegrini, hay una realidad evidente, que es lo que presuponía ser en cantera, muchos no lo habrán visto en el primer equipo, y coincido con ello, sobre todo yo creo que hay que achacarle la temporada pasada, que quizás era el año de su paso al frente, creo que en estos primeros cinco partidos, en los que venía siendo, por cierto, el cuarto futbolista con más minutos, sí que venía ofreciendo mejores prestaciones, se sometió a un cambio físico, con dos preparados personales, un cambio clave en su carrera, que debía cometer, que era también apostar un poco por la salud mental, lo ha dicho públicamente, porque ha sido un chico que ha sufrido mucho, sobre todo en su juventud, tuvo que salir de Coruña por bullying, estuvo a punto de dejar el fútbol, tuvo que regresar a Extremadura, incluso cuando firma por el Betis, obliga prácticamente a su madre a venir aquí, si no nos firma, tuvo que esperar, el Betis lo llama en enero, y no llega hasta junio, porque le costa tomar esa decisión, pero también es realidad que a él le ha costado, o sea, él ha tenido que competir con canales, Fekir, Isco, y siempre en una posición que no es la suya, que es extremo, a partir de ahí, creo que se equivoca totalmente yéndose a Qatar, un chico con 24 años, es loca en la economía, porque son 12 millones en tres temporadas, esta lógicamente resuelve su vida, pero creo que un jugador de su edad tiene que tener un poco más de espíritu deportivo y sobre todo ambición, siendo un jugador, primero porque tiene una gran agencia de representación, con facilidad para colocarle en muchos mercados, y segundo porque creo que podía tener argumentos, no sé si en el Betis, porque creo que su etapa aquí había caducado, primero porque creo que en el plano mental necesitaba salir, es evidente, por motivos obvios, y creo que sobre todo porque a la afición ya no le pasaba ni una, y eso al final es un clima que, por mucho que Pellegrini, oiga, insista en su continuidad, ¿no? A partir de ahí, este verano, ya tenía tomada la decisión de salir del Betis, él le llama a Fábregas, si no me equivoco, un 10 de julio, creo que lo contaba. Sí, bueno, primero con el como, después en Mallorca. ¿Qué es lo que ocurre? Que Fábregas le promete una oferta que no llega hasta mediados de agosto, irrisoria, casi insultante para el Betis, a él lo llama a Arrasate, en la previa, posterior al primer partido, segundo jornada de liga, y en los términos con el club se acuerdan. ¿Qué es lo que ocurre? Que sale Nabil Fekiri, y esa misma tarde se produce una reunión, en el consejo deportivo del Betis, en la que se toma la decisión de que Rodri siga, es decir, Pellegrini frena su continuidad. Pero has dicho, ahí voy, al tema de Pellegrini, tú has dicho, estás un poquito por la opinión de Ruibal, en fin, un poco del tema de la ambición deportiva, que quizás hay más allá del dinero. Te pregunto, ¿desde el punto de vista del Betis es un error la venta de Rodri? Deportivo. Absolutamente no, en lo económico creo que es una jugada notable, 8 millones puros de plusvalía, en lo deportivo creo que no le genera muchos quebraderos de cabeza, porque quizás es la posición que mejor esté cubierta, y digo mejor cubierta, en base a efectivo. Sí, estoy contigo. Luego lo otro lo podemos discutir, pero al final tiene a Chimi Ávila, Guadmi, Pablo Fornal, que puede jugar en ambas bandas, Asde, el Ocelso incluso puede recaer a banda, ahora Sandiao, la idea, lo contamos el otro día en el desmarque, es que entre en dinámica del primer equipo, que todavía no lo ha hecho, pero Jesús Rodríguez, cuando concreta un poco su situación contra, y creo que en lo deportivo no se puede acusar mucho. En la Europa League es verdad que pierde una ficha, pero también se gana la de Asandiao, que entra en la lista B. En lo personal, insisto, el futbolista necesitaba salir de aquí, lo económico para el club, es lo único que de verdad me consta, que no es que no dé su beneplácito a la salida, que es que no está de acuerdo, es Manuel Pellegrini. Que Pellegrini quería que se quedara. Ale, tú en lo deportivo, ¿cómo valoras el deportivo, económico, y después Candela? Rápido. En lo deportivo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Álvaro, es una zona del campo que está poblada. Es la venta fuera de mercado que menos daño podía hacer. Correcto. Es por la línea que... Es uno de los jugadores que si se va fuera de mercado, menos debilita la estructura del equipo de aquí a diciembre. Aunque con los números en la mano pierdes un titular de Pellegrini. Sí, también es cierto. Pierdes un titular de Pellegrini este año, pero el año pasado, que es cuando se supone que le debe dar más oportunidades, juega el 36% de los minutos. Me refiero, juega el 36% de los minutos en los partidos que disputa. Hace dos años jugó el 57-58%. Hay una disminución. Es cierto, claro. Está Isco, llega Isco, lo acapara todo, después vuelve a Fekir, se quiere intentar meter en dinámica a Fekir, se ficha en invierno a Fornal, viene Chimic, hasta que Selecione también juega, le quita muchos minutos a Rodri. Por una cosa y por otra, ¿de acuerdo? Y este año lo estaba teniendo. Ahora, y estaba dando mejores prestaciones en lo deportivo. Yo creo que el Betis pierde, pierde porque sobre todo no puede reforzarse, pierde porque se produce fuera del mercado, con todo ya planificado hasta diciembre. Lo que dice Álvaro de Pellegrini, lo entiendo perfectamente, pero creo que el club hace bien vendiéndolo. El club tiene que sanear cuando pueda las cuentas. Está en ello, ya está en el 1-1, es una meter 8 millones, de plus valía pura. Es que la operación, no hay por dónde cogerla para no llevarla a cabo. Yo estoy de acuerdo, en que es una buena obra. Que Rodri, como dice Álvaro, podría haber tenido más ambición. Más ambición, si Rodri hubiera sido a lo mejor Gabribeiga. Sí. Siendo Rodri, y con la esperanza de lo que podría haber cobrado Rodri, o los equipos que le podrían haber ofertado, tampoco iba a tener aquí el peso deportivo en un equipo de mayor calado que el Betis, como para que tú quieras quedarte en Europa y no irte al mercado. Álvaro, yo creo que desde el punto de vista de Rodri, económicamente yo entiendo la operación, también entiendo a los que le puedan achacar ese punto de ambición, porque da la impresión de que cuando tú te vas ahora a Arabia, es porque tú no tienes la expectativa futbolística de que esto pueda mejorar aquí, entonces dices, bueno, me voy a aprovechar la oferta. También lo comenta él, también lo comenta él cuando sale, que vuelve con 27, que es que no va a volver con 34. pero quizá también tiene que ver lo que decía Álvaro, que tampoco estaba él y lo ha pasado mal. Claro, también quizá él psicológicamente necesitaba salir de aquí un poquito, y yo también te digo, Juanmi y otros futbolistas han ido y han venido, Candela, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que toda venta fuera de mercado es una dificultad extra para un equipo, es verdad que Rodri probablemente sea la pieza que menos, no es Luis Felipe el año pasado, que Luis Felipe se hizo verdaderamente daño, pero es cierto que el Betis tiene tres competiciones, y que como se te junten dos lesiones malas, vas a echarlo de menos. Ahora, es cierto que son ocho millones de plusvalía, la verdad, es que de plusvalía, bueno, sí. No sé si mirando a invierno, Alvarito. Claro, que es venando a invierno. No, no, perdón. Perdón, perdón. No, no, te veo, te veo. No, pero que te digo que es cierto que sí, que ellos evidentemente ya están pensando en el próximo mercado que viene. Yo, mira, Fran, yo sabes que siempre he sido muy, muy, muy crítico con ciertas gestiones del actual Consejo de Administración del Real Betis-Balompié, pero creo que también hay cosas que reconocer. Hablaba antes de los ocho millones de plusvalía. Yo soy el primero que siempre ha checado falta de transparencia en según que otros actos, pero a día de hoy se puede decir algo a los béticos, que es que por primera vez, en casi un lustro, las cuentas del Betis están saneadas. Exacto. Cumple los límites del límite salarial, y se puede decir que el dinero que le permite la liga está en el campo, porque es más, tengo entendido, ya no con la salida de Rodri no, pero incluso antes tenía un poco en 500, 600 mil euros excedidos el límite salarial, es decir, y el Betis este año ha planificado una plantilla sin tener que poner avales personales, creo que con operaciones magníficas, que sean buenos fichajes o no, lo dirá el terreno de juego, lógicamente, pero creo que la operación por Víctor Roque, la de Nata, y luego firmar a Diego Llorente y compañía, creo que a nivel de gestión de dirección deportiva, a nivel de operación, de negociación, creo que es magnífico, y una cosa muy importante, algo que al final es una realidad, que no habían conseguido ni Antonio Cordón ni Ramón Planes, que es que el Betis vuelva a estar en la regla del 1-1, es decir, como dice Candela, 8 millones de plusvalía, 8 millones íntegros, íntegros que por primera vez el Betis puede acometer, en el mercado invierno, por cierto, que creo que también es destacar, no voy a decir que sea pionero, pero la jugada con Johnny Cardoso ha sido magnífica, es decir, meterlo en la operación, que por cierto no sabe ni si puede salir o no en un futuro, y al final, perdona, depreciar una operación como la de los Celsius, y traérselo por ese precio, creo que, por cierto, con los argumentos que se les han dado, rápido remata que tengo que preguntar una cosita, que se nos acaba el tiempo, nada, nada, que creo que reseñar que el Betis por primera vez en 4 años llega el 1-1, os hago una pregunta rápida, con estos argumentos, Candela, ¿cuál es el objetivo del Betis ahora mismo con la plantilla? Yo creo que debe ganar la confer en Liga, ¿y en Liga? En Liga vuelve a clasificarse entre los 6 primeros, contando con la lesión de Isco también, esa venta de Rodri, Isco llegado a los Celsius, Ale, ¿cómo lo ves? Quitando la lesión de Isco también, como si estuviera Isco, entre los 7 primeros en Liga, repetir clasificación europea vía Liga, también sabemos contra quién compite, y un Villarreal que no tiene competiciones europeas, ojo, en Conference, exigirle como mínimo semifinales, salvo que se cruce el Chelsea por delante, y en Copa del Rey, bueno, todos sabemos, si no te toca Madrid, Barcelona, o Atlético de Madrid, tú tienes que intentar ir a ganarla. A pesar de la lesión de Isco, ve soñando. A pesar de la lesión de Isco, creo que hay plantilla de sobra, para luchar eso. Yo te digo lo que transmite el club futbolista, que ha firmado este año por el Real Betis Balompié, se le ha insistido que el objetivo es llegar lo más lejos posible en la Conference, a partir de ahí, no hay que olvidar que el Betis duela más o menos, no es nadie en Europa, pero sí que considero que mientras no se cruce con el Chelsea, debe llegar lo más lejos posible, y por supuesto, pelear por entrar en Europa vía Liga. Yo creo que el Betis debe aspirar a lo máximo en la Conference, efectivamente, y creo que a Héctor Rubal nos lo va a refrendar ahora en la entrevista que van a ver justo después de la publicidad, y es verdad que con la lesión de Isco, yo veo difícil entrar en esas siete plazas, tiene que ser el objetivo del club, pero es verdad que superar ese handicap, bueno, quiero ver a jugadores como los Celso, como Vitor Roque, que aparezcan. Muchísimas gracias Alvarito por venir esta noche, es un placer siempre. Igualmente querido, un placer. Candela, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Gale, nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto, Fran, muchas gracias. Ustedes sigan ahí, a la vuelta de Publi, Aitor Rubal, aquí, en Grada 101. En este tercer bloque de Grada 101, y no les hago esperar más ya, el momento que llevan aguardando toda la noche, sobre todo los aficionados del Real Betis Balompié, Aitor Rubal, entrevista exclusiva en Grada 101, en 101 Televisión Sevilla, ojo a lo que dice sobre su renovación, ojo también a lo que ya han escuchado algunos fragmentos, sobre Isco, sobre los Celso, pero hablamos sobre mucho más, sobre Vitor Roque, sobre el liderazgo que asume Aitor Rubal, en el vestuario del Real Betis Balompié, en fin, una entrevista que no tiene desperdicio. Bueno Aitor, lo primero, un placer tenerte aquí, otra vez 101 Televisión Sevilla. Lo primero que quiero preguntarte es por, ¿cómo está el equipo? Porque es verdad que este comienzo, no sé si también lo notéis vosotros, extraño con el mercado de fichaje abierto, con tres partidos, ahora parón, ¿cómo estáis ahora mismo? Bueno, el equipo está bien, está entrenando bien, está compitiendo, así que es verdad que bueno, al final los inicios siempre son complicados, y bueno, se nos escaparon los tres puntos aquí en contra el Girona, y luego en el campo de la Alavés, creo que también nos merecimos algo más, pero bueno, al final, ya lo dice el místir muchas veces, que cuando no se puede ganar, pues no se pierde, y bueno, sacamos también la eliminación, ahí la previa para entrar en conference, así que bueno, yo creo que no ha sido el inicio esperado, pero bueno, tampoco ha estado mal, el equipo con toda la traya que llevamos, ha competido bien, está compitiendo bien, otro día en campo del Madrid también se compitió, así que bueno, a seguir y ya está. Fíjate que está, uno de los condicionantes ese, en el mercado de fichajes, han ido jugadores importantes, ¿otros tenéis que asumir ahora ese papel de liderazgo? ¿Te ves tú ahí en ese grupo? ¿Hay que asumir ahora una responsabilidad que antes, lo mismo recaía en otros nombres? Sí, bueno, al final, creo que el liderazgo, eso se lleva, se lleva adentro, creo que desde que llegué al final, bueno, he intentado siempre liderar un poquito, aunque no sea en el campo o tal, pues en el vestuario, el buen ambiente, que esté todo, todo correcto, así que bueno, sí que es verdad que se han ido jugando. Son jugadores muy importantes, se han ido tres capitanes del año pasado y quiera sonar, bueno, eso pues el equipo lo nota, pero bueno, a los que nos toca hacerlo, pues intentamos que no se note, evidentemente. ¿Te ves cómodo ahí en ese papel de capitán, Aitor, y también no sé qué supuso, qué supone llevar el brazalete del Real Betis Balompié ahora? Sí, bueno, lo que te digo, al final creo que eso lo lleva adentro y bueno, creo que siempre he sido muy respetado por el vestuario y por la gente de fuera también, así que estoy muy cómodo, para mí es un orgullo llevar el brazalete del equipo que me lo ha dado todo, que me ha dado el privilegio de cumplir un sueño, así que voy a intentar recompensarlo, pues ojalá que muchísimos años. Oye, ¿podemos hablar ya de que hay Aitor Ruibal en el Betis para rato ya? ¿Esa renovación está ya hecha o cómo está eso? Bueno, está casi casi, la verdad que todavía no es oficial, pero sí que es verdad que está a punto de cerrarse y bueno, ojalá se cierre lo antes posible y que lo pueda anunciar, porque soy muy feliz aquí, estoy muy contento, ahora mismo no me iría por nada del mundo, así que ojalá se haga rápido y pueda hablarlo libremente. Hablamos de esa importancia, Aitor, que tienes ahora en el vestuario, eso te lleva también a afrontar las situaciones más difíciles o un poco los problemas. ¿Cómo os sento en el vestuario, cómo he recibido el vestuario, cómo os enterasteis de esa operación de disco que imagino que te las toca, no? Sí, bueno, al final, ya lo, al final cuando convives con un jugador ya sabes bien, bien, cómo está dando los pasos y que es verdad que bueno, Isco empezó a entrenar en, en Marbella un poco en el grupo, porque al final, bueno, pues tienes que dar pasos, ¿no? y al final hasta que no da esos pasos no sabes bien, bien si, si la lesión, pues va a reaccionar bien o va a reaccionar mal. Bueno, el otro día estoy hablando con él, está súper positivo, al final, bueno, es un golpe duro para él y para nosotros también, evidentemente, es un jugador súper importante y bueno, esperando que se recupere lo antes posible, que vaya, que vaya bien y que ojalá lo tengamos pronto de vuelta porque al final, bueno, lo necesitamos. Por eso te quería preguntar, ¿cómo está él? Tú que decías, no has hablado con él, porque claro, el palo de la Eurocopa ya esa lesión, imagino que mentalmente para un futbolista en el momento que estaba él ya, ya fue duro, ¿cómo lo has visto ahora, no? Afrontar otra vez, tres, cuatro meses de baja. Bueno, la verdad que en toda la recuperación, lo he visto siempre al máximo, siempre, lo que te digo, positivo, intentando dar más de lo que puede para intentar recuperarse, al final, bueno, el otro día hablé con él por mensaje, todavía no he podido hablar y le dije la frase, que al final, bueno, el fútbol nos da mucho, pero también nos quita muchas cosas, en momentos muy importantes, así que, bueno, nada, ojalá lo vea pronto y le pueda dar ánimos, pero bueno, creo que él sabe lo que hay y que, bueno, que intentará, pues, recuperarse lo antes posible, pero bueno, al final, también muchas veces hay que tener calma, porque, bueno, una lesión de gravedad también es peligroso y hay que ir con cuidado. ¿Qué le dices, Aitor, a los béticos que, cuando conocieron esa noticia, Claro, Isco, el jugador prácticamente fundamental el año pasado, esos béticos que pueden estar un poco ahora de capa caída, pensando, oye, esta baja de Isco nos va a trastocar la temporada, quizá no nos haga llegar a esos objetivos que tiene el equipo, ¿qué le dices a ese bético como hombre importante? Bueno, vamos a intentar que la baja de Isco, pues, se note lo menos posible, ¿no? También han llegado, se han ido jugadores importantes, pero han llegado también jugadores muy importantes que tienen que, que tomar galones y que, y que afrontar esta situación, al final, son gajes del oficio, hay lesiones, y nada, bueno, que tranquilidad, que nosotros lo vamos a dar todo para, para sacar los objetivos, como llevamos haciendo, pues, desde que estoy aquí, Cinco años, y, y es un duro golpe para ellos y para nosotros también, evidentemente, porque, bueno, todos sabemos de, de las condiciones de Isco y de todo lo que nos da, pero, bueno, lo que te digo, al final, esto es un, un juego de equipo y lo tenemos que sacar todos adelante, no, no por un jugador tenemos que, que echarnos las manos a la cabeza, evidentemente, claro que, que es una jodida, eso, pero, pero bueno, al final, es lo que tiene. Te pregunto, por otro nombre propio, que ha sido el último, bueno, de hecho no sé si ha dado tiempo ni siquiera de despedirlo, desde Rodinino, como va el fútbol hoy tan rápido, que llega una oferta fuera de mercado, se va un futbolista, todavía se nos hace raro que un futbolista tan joven se vaya, ya Arabia, pero es verdad que, poniéndote de la parte, tú la conoces, la parte futbolista, una oferta económica sí te soluciona la vida, no sé, ¿cómo has visto tú esa salida de Rodri? Bueno, eso cada uno, pues, tiene sus decisiones, toma sus decisiones, sus, bueno, lo que te digo, cada uno mira por, por su bien, yo creo que, bueno, que el dinero no lo es todo, solo te puedo decir eso, al final, hay que buscar muchas más cosas, porque, bueno, al final, el estar bien, el estar feliz, el estar donde tú quieres estar, es mucho más importante, que el dinero, pero, bueno, evidentemente, al final, bueno, cuando tienes ofertas, de tanto dinero, pues, bueno, se puede entender, yo como nunca he tenido una oferta, de mucho dinero, no, no puedo opinar sobre el tema, pero, bueno, solo eso, al final, yo creo que para mí, evidentemente, es muy importante el dinero, pero, para mí no lo es todo, sino hay mucho más objetos, o, bueno, no sé cómo decirlo, no, más otras cosas, que miro y que echo en valor. Fíjate, hablando de cosas importantes, lo que comentabas tú, lo que, la tarea que llevas en el vestuario, de hacer grupo, has participado prácticamente en los vídeos de todos los fichajes de los compañeros, siempre te vemos haciendo grupo, ¿cómo de importante es eso?, esa cohesión en el vestuario, que yo creo que ha sido una de las claves también, desde la etapa de Pellegrino, ese buen rollo que habéis tenido siempre en el vestuario. Sí, evidentemente, yo diría que es de las más importantes, evidentemente, pues, tener buenos jugadores, tener, ser bueno tácticamente, todo eso, pues, te da mucho, pero, evidentemente, el buen rollo dentro del vestuario, y que, bueno, que la gente se entienda afuera, pues, eso hace que luego la gente, pues, dentro, pues, sea mucho más fácil. Y la verdad que, bueno, que este año, pues, en pre-temporada, me he vuelto a encontrar un poquito la misma situación del año de la Copa, ¿no?, con mucho, mucho grupo, la verdad que, que para mí, creo que va a ser un año muy ilusionante, lo que te digo, que al final, bueno, los comienzos nunca son, son fáciles, pero yo creo que, que va a ser un buen año, y, y bueno, lo vamos a dar todo, porque creo que, que nos merecemos alegría nosotros, y, por supuesto, la afición. Oye, eso es fuera del campo, pero dentro, tienes que explicar cómo hace uno para jugar de lateral, de extremo, de delantero, centro, sin marearse, entiendo que tiene que tener uno una relación muy estrecha con el entrenador, o especial para adaptarse a tantas cosas, ¿no? Bueno, al final, lo delantero tampoco ha sido tan extraño para mí, aunque la gente no lo sepa, y igual no le, no le esté gustando mucho, porque quieren un delantero top, yo llegué a primera, porque el año de segunda jugué delantero centro, y marqué 12 goles, y por eso, di el salto a primera división, luego, pues no se me dio la oportunidad en esa posición, se me retrasó un poquito, carclero, lateral, extremo, pero bueno, al final, creo que tengo facilidad para adaptarme a cualquier posición, también intento tomármelo muy en serio cuando entreno, y ahí hay alguna baja en alguna posición, y me tienen que poner de medio, de lateral izquierdo, de central, de lo que sea, pues intento tomármelo muy en serio, y coger conceptos que realmente necesitas, porque nunca sabes lo que puede pasar, entonces, intento estar siempre muy concentrado, y bueno, al final también mis condiciones, pues me lo hacen más fácil. Fíjate, preguntaba por, claro, ese entendimiento con el entrenador, que no es habitual pedirte tantas posiciones, ¿cómo es tu relación con Pellegrini? ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Con esta regeneración, digamos, que ha habido en la plantilla, que no siempre es fácil seguir en un proyecto cuando se te marchan jugadores tan importantes, ¿no? ¿Cómo han sido? ¿Lo ves con esa misma ilusión de hacer un Betis grande que desde el principio? Sí, yo lo veo, lo veo con muchas ganas, sobre todo de llegar más lejos en Europa, pero bueno, siempre sin dejar atrás la Liga, él lo dice siempre, que lo importante realmente es la Liga, porque es lo que te da la base para poder entrar en Europa, pero evidentemente creo que tenemos que dar un paso en Europa, creo que ya no es una ilusión, creo que ya empieza a ser algo más obligatorio, ¿no?, para nosotros, y que bueno, al final es algo bueno, ¿no?, que sea algo obligatorio, porque quiere decir que no lo hemos ganado nosotros, y bueno, ojalá podamos llegar lejos este año en la Conference y sin dejar atrás la Liga también quedar en buena posición. Por supuesto, la Liga, además, Pellegrini solo tiene como principal objetivo, ¿no?, pero podemos decir, Aitor, entonces, que este año el objetivo, por lo menos, la motivación más especial que tenéis es llegar lejos, hacer un gran papel en Europa, ¿por qué no ganar la Conference? Bueno, el objetivo para el equipo y para mí, por ejemplo, es siempre el mismo, llegar lo más lejos posible, evidentemente, bueno, luego se dan muchas cosas que te lo hacen imposible, un mal partido que no tienes que jugarlo mal y justo ese partido se juega mal, bueno, hay muchas cosas, hay que mejorar muchísimas, evidentemente, pero bueno, evidentemente que el objetivo es el que hay, y cuanto antes se asuma, mucho mejor, porque bueno, al final, irte en 16 apos, pues, es un fracaso, sinceramente, evidentemente, pues, hace tres años te diría que, bueno, que por lo menos hemos entrado, que, bueno, que al final esto es algo que se construye lento y tal, evidentemente, pues, el Betis va creciendo, porque lleva cinco años entrando en Europa, y eso es un paso, pero al final tienes que ir dando pasos. ¿Cómo definirías a Pellegrini, Aitor? Bueno, un entrenador tranquilo, que gestiona bien el grupo, al final, creo que lo más difícil de un entrenador es gestionar, porque, bueno, al final su trayectoria ya habla por sí sola, no solo fuera de aquí, sino aquí ha llegado y ha hecho historia en el Real Betis, entonces, pues, cualquier cosa que diría, pues, pues, se quedaría pequeña, ¿no? pero, bueno, al final creo que está consiguiendo muchas cosas, y, y, bueno, por mi parte, evidentemente, pues, ojalá me hubiese puesto mucho más, en muchos años, pero, bueno, al final es lo que buscamos todos los jugadores, queremos jugar todo, y al final, bueno, él siempre me lo decía, que tenía que, que asumir mi rol, evidentemente, por el primero y el segundo año, pues, tú quieres jugar mucho, pero, bueno, luego, pues, te das cuenta de que, de que... Habla de tu profesionalidad también, estando ahí, mira dónde estás ahora, ¿no? La profesionalidad de tu rival. Sí, evidentemente, al final, si yo no hubiese asumido mi rol, pues, igual no estaría aquí, y hubiese buscado una salida, pues, para intentar, ser más importante, pero, bueno, al final, yo creo que, con trabajo y constancia, pues, bueno, este año creo que, por lo menos, al principio, estoy siendo muy importante, y, y bueno, agradecido a él, porque, bueno, al final, llevo los cinco años con él. Hablábamos de los que se han ido, pero los que entran, Aitor, ¿cómo le has explicado, sobre todo a jugadores jóvenes que han llegado, que son de otros países, ¿cómo le has explicado lo que es el Betis? Bueno, yo creo que no hay que explicarle a nadie lo que es el Betis, al final, cuando sale del primer partido al Benito Villamarín, se dan cuenta de, de la grandeza que tiene, por lo menos a mí me pasó cuando, cuando debuté, pero bueno, al final, sí que es verdad, pues bueno, que tienes que darle una mano, como cuando yo llegué, yo que sé, Canales, Borja, toda la gente que, que estaba aquí, Andrés, Guido, todos, pues, te dan un empujoncito, ¿no?, a creerte que puedes estar aquí, pues, hacer lo mismo, intentar que se sientan cómodos, que están porque se lo merecen, porque se lo han trabajado, y que, bueno, que disfruten al máximo, porque dura poco. Te pregunto por dos nombres propios, uno, Vito Roque, ¿sabes que la gente se ha ilusionado, fíjate, con un jugador joven, que ya sabemos todo que viene de Barcelona, ¿no?, que lo que hizo en Brasil, no sé cómo lo has visto tú en los entrenamientos, si crees que puede llegar a ser ese hombre gol, que, bueno, la afición se ha ilusionado con eso, las cualidades que tiene, tú las has visto mejor que nosotros, porque todavía en los partidos no ha tenido muchos minutos. Sí, bueno, al final lleva entrenando una semana, es pronto, pero bueno, al final es un jugador que fichó al Barça, por 30 millones, más variables, 30 más, ¿no?, o sea, es un jugador de un valor, pues, muy grande, y, y bueno, ojalá, ojalá se adapte muy bien, meta 15, 20 goles, no meta en Champions, y, y que le vaya muy bien, si le va muy bien a él, nos irá bien a todos, pero bueno, sí, muy contento de que, de que, bueno, de que vengan jugadores de nivel, y, y lo que te digo, ojalá se adapte rápido, intentaremos ayudarle a, a que se adapte rápido, pero creo que es una persona con un carácter, muy, muy fácil de llevar, entonces, creo que no, que no va a tener problema, pero evidentemente, pues necesita confianza, porque llega sin, sin minutos, y bueno, al final, lo que te digo, que todo al principio cuesta, así que. El otro es, Yolo Celso, que ya conoce la casa, fíjate que ahora con la lesión de disco, lo que es las cosas, se le va a pedir desde el principio, poco menos que liderar al equipo, ¿no? Desde luego un jugador de esos, que te hace aspirar a cotas más altas, ¿no? Sí, bueno, no quiero meterle la presión, pero, no, pero evidentemente, bueno, es un jugador, un jugador top, selecciona Argentina, ha ganado un Mundial, no va a venir muy bien, evidentemente, también con la lesión de disco, y bueno, él sabe que tiene que tomar, lo calones que tiene que tomar, y, y creo que viene para eso, evidentemente, en busca de minutos, él estuvo aquí, lo que te he dicho antes, de que, bueno, muchas veces buscamos cosas, diferentes al dinero, y él ha venido, pues a buscar lo que dejó, y, y ojalá, bueno, pues lo vuelva a encontrar, se vuelva a encontrar genial, y vuelva a hacer un temporadón, y se salga. Te hace un pequeñito test, muy rápido, con respuestas cortas, ¿vale?, antes de que ya terminemos, ya, un poquito más desenfadado, que tú además te mojas, ¿con qué famoso que no conozcas, te irías a una isla desierta? Yo me iría, a ver, es que siempre digo el mismo, pero, yo es que me gustaría mucho conocer a Will Smith, no sé por qué, me encanta sus películas, y todo, y cómo es, luego igual lo conozco en persona, y me cae como el culo, pero, pero bueno, yo creo que... Pero está ahí, la ambición de conocer a Will Smith, la ambición de estar ahí. Vale, del 1 al 10, ¿cómo de buen negociador es Joaquín? Nuestras primas colectivas, las negociaba a regulero, pero, pero yo creo que con un poquito de, de experiencia, será, será un buen negociador, le voy a dar un 7, venga. Bueno, está bien, está bien, está bien. No voy a hacer que me rompa el contrato ahora. Fíjate, te iba a preguntar también, ¿quién ha cogido ese testigo de, de las bromas, de, de guardado, bueno, guardado con las collejas, esas felicitaciones, y de Joaquín, ¿quién tiene ahora ese testigo de, de bromista del vestuario? Bueno, sí que es verdad que igual falta un poquito de, de alegría del vestuario, no, pero la verdad que todo el mundo, tiene mucho humor, tanto Héctor como Pablo, como Adrián, yo incluso, bueno, la verdad que hay un vestuario alegre, siempre, hay, hay buen feeling, hay buen feeling, entonces, siempre hay, hay risas. Tres objetos imprescindibles, para Héctor Ruibal. Pues mira, lo primero que te voy a decir, va a ser, un paquete de Kleenex, de pañuelos, porque estoy todo el año resfriado, o sea, eso es imprescindible, si no voy con la vela colgando, luego, el móvil, evidentemente, aunque me gusta utilizarlo poco, pero bueno, al final, es algo imprescindible, ¿no? Y luego te diría, te voy a decir, que sé, la Play, por pasar el rato, eso te voy a decir, no es bueno que le haga falta, sí, al final, creo que no es imprescindible, pero igual, luego, depende de, si me lo llevo, y no tengo tele, tampoco la puedo enchufar, pero bueno, bueno, pero está ahí, con el móvil, vamos bien, vamos bien, vale, mejor amigo en el vestuario, Héctor, Héctor Bellerín, ¿qué compañero es el más de esas tres? Pues yo diría, aquí ahora mismo, Abde, yo creo, de los típicos que, que no se acuerda a qué hora, y la charla, o, pero bueno, no sé, yo creo que sí, de los que, de los que más despistahetes. Oye, ¿quién se ha llevado, la novatada más grande de esta temporada, de los nuevos que han llegado? Bueno, más o menos todos se han llevado, o una, ¿qué talla que hayas dicho tú? ¿Esta ha sido la mejor de esta película? Sí, se han llevado todos una buena novatada, pero bueno, el mejor espectáculo que dieron fueron los dos conductores de bus, que allí en pretemporada, que hicieron un baile espectacular. Oye, ¿terminar tu carrera en el Villamarín o en Arabia? No, en el Villamarín, en el Villamarín, en Arabia, como vaya, el primer día que me pinten la uña, igual me meten preso. Defíneme a la afición del Betis con una palabra. ¿Qué es lo que te ha hecho en el Villamarín? Ilusión, diría ilusión, ilusionante, no sé, como lo vivo yo, ilusión, espectacular, maravilloso, yo qué sé, es algo grandioso, que va a un pueblo de 300 habitantes y están ellos ahí. Por eso, bueno, la última tiene que ser, ¿qué es para Aitor Ruibald el Real Betis Balompié? Bueno, pues ahora mismo, te diría que lo es, no voy a decir todo, porque acabo de ser papá, entonces, mi hijo y mi mujer son todos, pero casi todo, al final, el Real Betis, bueno, ha sido el club que me ha dado la oportunidad de estar ahí, y evidentemente, pues tuve que salir para formarme un poquito más, pero el primero que dio el paso y que me dio la confianza, pues fue el Real Betis, así que, bueno, yo soy un Betico más, lo puedo decir ya, voy a ser Betico hasta la muerte y, bueno, les estoy muy agradecido porque, bueno, me hacen sentir bien y por eso no quiero irme a ningún lado. Pues perfecto, y te ha sido un placer, como siempre, mucha suerte, esta temporada. Muchas gracias. Ahí estaba el gran Héctor Ruibal, se agradece, los futbolistas que no tienen pelos en la lengua, que no tiran de tópicos, que dicen las cosas claras. Vamos a saludar ahora a una compañera que se incorpora con nosotros esta temporada, Rocío Morón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes. Oye, ¿qué te ha parecido Ruibal? Pues la verdad es lo que tú dices. Se moja, se agradece muchísimo que haya futbolistas que realmente se mojen sobre temas que interesan a los aficionados y que de verdad den su opinión abiertamente. O sea, que fantástica, la entrevista es fantástica. Fíjate, Rocío, que, bueno, ya esto no lo podemos grabar, pero estamos hablando el bueno de Héctor y yo, en fin, de la época ahora, lo que cambia, el verano, el invierno, y ahí los vehículos hay que tenerlos a punto porque si no después vienen los problemas, vienen los viajes que se estropean. Para eso, Grupo La Negrilla, neumáticos de ocasión, los mejores, de Sevilla, Andalucía, me atrevería a decir a nivel nacional, pero no, tampoco vamos a exagerarlo, pero desde luego, si ustedes tienen algún problema en su vehículo y tienen que pasar alguna revisión, neumáticos, La Negrilla, mecánica rápida y los mejores neumáticos de ocasión de Sevilla. También, seguro que de neumáticos La Negrilla tiraron el Real Betis Baloncesto y el Caja 87 porque este año hay que hablar mucho de baloncesto. Totalmente, ha sido llegar al mes de septiembre y que se activen las canchas de baloncesto en Sevilla. Betis Baloncesto y Caja 87, ojo con ese nombre que también hay que acordarse, han iniciado ya sus proyectos en este mes de septiembre y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de poder estar esta semana un poquito con ellos, con el Betis en su presentación en Torre Sevilla el pasado martes. Es verdad, con Carlos Herrera allí, Ventura, todo el mundo que tenga móvil sabe que eres Ventura, ese camarero que va por ahí sirviendo con categoría y con señorío que estuvo allí también, o sea, que fue un evento muy bonito en el Torre Sevilla el que montó el Real Betis Baloncesto. Efectivamente, además hubo allí muchísimas personalidades, entre ellas, por supuesto, Ramón Alarcón porque aunque la propiedad de este año del club sea distinta del equipo, sigue teniendo el nombre de Betis, o sea, que Ramón Alarcón estuvo allí representando. Además ya han disputado hasta un partido de la Copa, ¿no? Creo. Efectivamente, ganaron ante el Medilla la primera ronda de la Copa el viernes pasado, fue 57-74 el resultado y bueno, pues ha sido un arranque fantástico para el Betis Baloncesto. Arranque ese y ojo también como decía Rocío, hay que apuntarse el nombre, Cajo 87. Fíjense las palabras de su entrenador que dejan un poco a las caras el objetivo del proyecto. Nos vamos a partir la cara que vamos a ser un equipo que la gente va a intentar, que puede disfrutar, que va a venir y va a disfrutar. No sé si ganaremos mucho, perderemos, lo que sí sé es que se van a matar por su ciudad, por el equipo y que la gente que venga aquí se va a divertir. Vamos a intentar ser un equipo solidario, que juegue con un nivel de intensidad y de ritmo muy alto y que la gente va a venir a ver un espectáculo. No solo viene a ver si ganamos o si perdemos. Queremos que este Cajo 87, yo creo que si algo va a tener es que los partidos van a ser algo más que baloncesto. Quieren que este sea un equipo para toda la ciudad, no quieren divisiones, no quieren que la gente entienda que esto va en contra de nadie, sino todo lo contrario. Hemos venido a sumar, a aportar nuestro granito de arena, a hacer que Sevilla, que es una ciudad muy futbolera, también se pueda hablar de baloncesto y con el histórico que tienen y con el bagaje que tiene la ciudad de Sevilla en tema de baloncesto, pues yo creo que es recuperar eso. Mucho baloncesto, Rocío, mucho tenis, porque hemos tenido la Copa Sevilla, Roberto Carvallés, tercer trofeo. El tercero en tres años, se dice pronto, mira que tuvo rivales duros por el medio, que hubo muchos españoles que llegaron a cuartos de final, pero se fueron cayendo todos hasta que al final ha vuelto Roberto. El granadino que celebramos que gana un Andaluz y además, éxito total de público en el Real Club de Tennis Betis, manteniendo el tenis de máximo nivel aquí en Sevilla. Rocío, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A ti, Frank. Y a ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado un lunes más en Granada 101, ya lo saben, su casa de fútbol sevillano, su casa del Deporte Sevilla. La Escuela de Tennis Betis, la Escuela de Tennis Betis, la Escuela de Tennis Betis, Gracias.